Buenas amigos, estamos en Dark Souls 2 y hoy vamos a conseguir un set llamado el set Dragon Rider y esto viene porque en el último capítulo maté a los Twin Dragon Rider, que eran los dos Dragon Rider el de arriba que tiraba flechas y el de abajo que estaba con el hacha, a mitad de vida del que estaba con el hacha venía el otro y tenías que darte palos con los dos y nada, una vez matados a estos se puede conseguir su set vamos a necesitar una Bonfire Aesthetics esta Ascua de la Adversidad o Bonfire Aesthetic que de hecho no sé si empecé el juego en inglés, pero bueno, es igual Ascua de la Adversidad y ahora os digo donde hay que ir, vale echamos un viaje a... Torreón de Hierro y probablemente a estas alturas del juego, si estáis al principio, mitad o así puede, puede que no tengáis una Bonfire Aesthetic una Ascua de la Adversidad pero tenéis uno ahí mismo ¿sabéis que siempre pasáis por aquí y decís ¿pero quién será el retrasado? que se tira la puta lava, se iba a morir fijo pero si te tiras esa piedra vas a morir, joder pues bien, ahí veis la bolita verde pues es mi muerte, que me he suicidado después de coger el ítem para no tener que tirar un hueso de regreso, pues nada es bastante fácil, pero tiene su truquillo tenéis que equiparos con Frasco Estus gema de vida pequeña y aquí mínimo una gema de vida radiante si tenéis la siguiente mejor, pero con la radiante vale os desnudáis completamente os podéis dejar los anillos pero os quitáis todo el equipo bajáis aquí a la primera andando tototoc, clac caéis a la primera le pones ahí, veis un circulito como rojo de sangre ahí como que se ha muerto alguien pues te pones justo ahí, mirando hacia la piedra de fuego te tiras la gema pequeña y corres o sea, te tiras la gema pequeña y esperas a que se acabe la animación porque si no es como que se va a estar cogiendo la gema mientras corres y puede que te mueras esperas a que acabe la animación y baje el brazo empiezas a correr recto y él pasará a la siguiente a la siguiente piedra, que es la de fuego y cuando estás a tres cuartos más o menos salta porque si saltas después no vas a caer porque se va a dar es como si hubiera un muro y se da después en la otra te tiras dos o tres frascos para rellenarte del todo te pones a mitad de la piedra tiras lo mismo pero con la gema grande la más grande que tengas te la tiras saltas corres saltas de nuevo y ya lo tienes es complicadito pero tiene su su hundillo vale, y con esto nos vamos aquí a la primera hoguera aquí y le damos a quemar a escuelas adversas esto pone a sus adversarios de alrededor o sea, desde esta hoguera hasta la siguiente lo he hecho he hecho esta en NG+, ¿vale? o sea que va a estar más peleado pero como veis vuelven a salir los ítems vuelve a estar todo por aquí ahora ojito porque estos bichos ya ya pegan lo suyo hola tío de hecho es como si fuera ya os digo como si fuera un new game genial puede que encontremos ahí dentro un bichito rojo no sé si a estas alturas ha salido ya pero es posible será perro sin más después de usar el asco tenemos que llegar hasta el vendedor que está ahí a la derecha así que podéis pasarlo seguramente medio minuto para adelante un minutillo para para tener que tragaros como me mato a estos mendrugos si ahí está el pavo de rojo que es más chunguera es el pavo eh 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 quieto 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 lo voy aquí al de enfrente probablemente no tengamos que matarlo pero bueno este es bastante puto de hecho es un un caballero balón de estos lo que pasa es que es un poco mindumbis o sea que es un poco tonto quiere decir le puedes pillar la espalda fácil pero si te da eh que majete si te da te fornica bastante pero quieres darle por la espalda melón wow 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 fijaos lo que me ha quitado de una es que te revienta el pavo encima te deja la hemorragia pero sin más vale ese tío no va a verme y ese otro tampoco y el de ahí arriba tampoco así que nada vamos el tirón a por esta señorita wow oh señor ya hablamos con él y tocotoc aquí está el set de del jinete dragón del raven rider no nos llega solo nos llega para el para el casco claro que la clave sería verlo pero bueno os dejaré fotos y probablemente algún cachito de vídeo con esto conseguido para que podáis verlo vamos a comprar el casco mínimo para que lo veáis a ver si hay un poco de luz aquí eres como un caballero unicornio lo que se podría llamar un caballero unicornio está bastante guapo además es casco completo y ahora en cuanto veáis el resto del set vais a flipar porque mola mucho lo he dicho os voy a enseñar unas imágenes y tal espero que os haya molado que busquéis el set y nos vemos nada biches es que ya lo tengo ningún problema no hay que no hace falta poner fotos ni ponerme nada he formado cuatro bichos ahí y ahora lo tengo entero casco luego os enseño las stats porque molan bastante ¿dónde están los guantes? ¡son mi hijo! aquí y son estos vale pues este es el set de agilidad de algo o sea a contraluz mejor ¿qué os parece? la verdad que mola bastante a mí me motiva es un poco tocho como si el jinete dragón estuviera un poco gordo que lo estaba pero la verdad que mola quizá le cambiaría las botas porque son tipo las de creyton que son como una cota de maya y luego gallumbos allá arriba que es un poco cutre pero pero mola quizá con unos de caballero balón no porque no son negros pero si no Benhart mira pues con unas de Benhart es que son un poco ultral las de Drangleic por ejemplo aunque tenga las patas un poco pequeñas las de Benhart no las del demonio fundición son del tamaño pero no sé me hagas de Alba es que no lo sé es muy peleado o estas quizá no se nota si es plateado o no así que podría quedarse con estas aunque pesa 78 no te digo nada y con la máscara de Alba 72 probablemente cambiando los guantes o las o las botas puede llevarlo o sin más una falda y ya va sin pantalones porque todo da pero bueno vamos a lo que damos y pongo otra vez las botitas que fijaos que es tache vamos a comparar con Ben Garl el de Ben Garl pesa 7,9 frente a 7,4 de estos y es ligeramente superior el pantalón pero también pesa más vamos con las con los guantes 6,2 frente a 5,3 ya cambia son mejores o sea que estarían parecidos en rendimiento la pechera 16 frente a 15 del Ben Garl y andan parecidos 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 esta tiene más resistencias y el casco con el de Ben Garl 7,5 6,8 y 102 parecidos parecidos quizá un poco superior este pero yo llevo el de Alba o sea la máscara venal no el de Alba que me parecerá hostia y encima te da más más carga para el equipo así que sin más vamos a echar una screenshot guapa por ahí arriba ojo al fast rolling parece una albóndiga pero bueno hay que encontrar el modo de poder llevar este set porque mola puto huevo vamos a ver si a contra sol puedes pillar aquí un había un botón para quitar la interfaz pero no sé no recuerdo cómo a ver un praise de San se merece esto y cuál es la tecla de screenshots la F12 yeah F12 una aquí a la contra es que mola un huevo encima con ese escudo igual con otro escudo mira con este escudo tochísimo con otro escudo no porque es como un trozo de piedra que se hunde en el suelo no me gusta nada mola o qué pues nada ya sabéis cómo conseguirlo chatos quizá este este bicho tengo que llevar una espada o sea un arma más a su acorde acorde a sus pintas una maza le queda un poco pequeña el garrote pues siendo un caballero tampoco le queda bien esto le puede le puede quedar guay interesante la lanza de hecho este caballero con lanza queda de puta madre porque lleva la lanza ¿no? o una super no esa no esa no le queda bien pero la Zmeihandar sí la mastodunde es un poco fea pero bueno sin más que aquí lo tenéis ya sabéis cómo conseguirlo nos vemos un poco fea gracias a todos que aquí lo tenéis es un poco fea es un poco fea es un poco fea que aquí lo tenéis aquí lo tenéis que lo tenéis Gracias.